Muy buenas a todos mis estimados, estimadas, en esta ocasión les vengo a presentar a una gran banda de rock que los he conocido en el evento de Luis Carreño, pero han hecho un montón de cosas y les voy a dar pase a ellos para que puedan presentarse y que todos ustedes los conozcan. Hola, soy Gustavo Alatorre, tecladista de la banda. Yo soy Waldo Neves, vocalista de Argot. Yo soy Chelios y soy la segunda guitarra de Argot. Yo soy Jorge Paz y soy guitarrista de la banda Argot. Hola, soy Joa Guapa, aquí estoy Argot. Le voy a pasar al estimado Waldo para que les dé un pequeño mensaje final y que por favor vayan a seguirlos y a observar todos sus videos y todas sus grandes canciones. Gracias, Rodrigo. Bueno, agradecerte primero por la oportunidad, por el espacio y por creer en Argot. A todos ustedes, amigas, amigos, estén atentos a nuestras noticias. Somos una banda peruana de rock. Estamos construyendo comunidad con mucho esfuerzo, con mucha pasión y mucho compromiso. Y en nuestras redes sociales, en YouTube como Argot Perú, en Instagram como Argot Rayita Abajo Rock, en TikTok como Argot Rayita Abajo Rock y en Facebook como Argot Band, pueden encontrar todo lo que hacemos. Tenemos covers súper chéveres. Tenemos datos curiosos de cada uno de los integrantes de la banda también, pero sobre todo tenemos ahí las canciones de nuestro primer disco, llamado Revelaciones, que salió hace menos de un año. Seis canciones llenas de amor, pasión, hay de todo. Estoy seguro que van a encontrar alegría, furia, ternura, todo en un solo disco. Así que los esperamos en nuestras redes, escuchen Argot y pásense la voz.